Soy Bruno Sainz, investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, donde llevamos años investigando el cáncer de páncreas. Pero ¿sabéis algo? El 5 de noviembre yo y mi equipo lo vamos a dejar. Pero solo por un día. El 5 de noviembre vamos a participar y correr en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Una carrera para recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad. Únete, ven con nosotros el 5 de noviembre, déjalo todo para correr en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.